¿Qué es el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos? El Grupo de Trabajo de Recursos Humanos tiene por objetivo fundamental elevar una propuesta de valor en materia de recursos humanos a la entidad encargada de la unificación de la Orden de San Juan de Dios en España. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos? Son muchas las fortalezas, una visión compartida, un objetivo común, una misión también compartida. Por otra parte, unos valores comunes. Tenemos una carta de identidad que vertebra toda la estructura de recursos humanos. Estructuras comunes, ya de antaño, y la sociedad nos conoce por una manera de hacer. Compartimos en el Grupo un orgullo de pertenencia a la Orden de San Juan de Dios y tenemos un gran potencial por ser 14.000 los empleados que actualmente forman parte de esta organización. Tenemos oportunidades de mejora en algún modelo diferencial que estamos tratando de unificar. Queremos seguir siendo identificados por una manera de ser y de prestar servicio a nuestros pacientes y atendidos. Y esto viene de la mano de los profesionales de los diferentes estamentos y categorías que integran nuestros centros. Ellos son las manos de San Juan de Dios en el siglo XXI. Esto será posible en la medida que seamos capaces de atraer talento, personas que compartan nuestros valores, que tengan en nuestros centros un motivo para continuar, que potenciemos su desarrollo, crecimiento, a través de la recompensa y el desempeño. La unificación nos ofrece una oportunidad de reforzar esa identidad tan particular. Y para ello, Recursos Humanos juega un papel estratégico. Recursos Humanos